qué es la bandeja nuestra manguerita y luego vamos a despegar toda esta parte aquí como liberamos aquí y la más arriba ok esto lo enjuaga el juego la presión que estaba es solo el agua de los mojitos lo mojito lo seca sobre todo esta parte de aquí que es donde el café molido ok y luego para ponerlo fíjate link a esta parte en este hueco esta parte en esta manguerita y el clic que va aquí arriba entonces primero los presentes un poquito más arriba lo que lo presenta lo empujas a sellar y cuando cuando caiga el clic que ya entró bien eso es todo cuando vuelva a armar que trabaja esto es un poquito y esto se acaba cuánto tiempo por lo menos una vez al mes porque ese señor se tapa y se tapa para la máquina le voy a tener que venir yo o Manuel entonces es un servicio adicional por lo menos